Música Muy buenas radicimas, en este nuevo video vamos a hablar de mi top 10 momentos favoritos en The Walking Dead Cabe aclarar que es mi opinión mía, personal mía de mí, ok? Bueno, aclarado esto, vamos a empezar Número 10, la muerte de Alpha Bueno, 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 bueno Alpha después de haber ocasionado tanta basura en toda la temporada, en todo ese tiempo que duró su arco Al fin murió de una manera épica, y murió a manos de Negan Qué mejor manera de mandar a ese personaje al diablo por fin después de todo lo que hizo Ay, gracias señor, gracias, gracias, gracias Lo mejor de su muerte es que pasó de manera inesperada y de manera épica Para mí al menos, ok? Y descubrir que Karol estaba detrás de todo eso fue demasiado Número 9, la muerte de Shane Después de toda la basura que hizo Shane Y de intentar matar a su mejor amigo Al fin Se cayó la boca Y hubo justicia Al fin estaba en plan Ay, Dios mío Pues tómala, el karma Además de que es un momento Culminante en la serie En ese momento al menos Que marca un antes y un después para Rick Para todo el grupo y para la serie en general Porque empiezan a entender de que En este mundo ahora es matar o morir Obviamente dentro del marco de la lógica Después Obviamente O al menos eso tratan de hacer Número 8 El pasado de Negan Para mí es uno de los mejores orígenes en la historia del mundo mundial Sino que el mejor Porque Negan Era Prácticamente en el apocalipsis Volvió a ser el Negan malo Que fue infiel a su esposa Que era un irresponsable Y todo eso Actuando como un niño ¿Viste? Pero Con Lucille Su esposa Que tenía cáncer Y era fuerte A pesar de su condición Era un hombre diferente Era el hombre que estaba destinado a ser Pero al perderla Se convierte otra vez en ese hombre Que no valía para nada Pero Después de recapacitar Siendo perdonado por Rick Y el resto del grupo Decide hacer las cosas bien Con su vida Para poder resarcir sus errores Aunque No lo va a lograr del todo Pero El punto es que Su pasado Su historia de origen Es mi favorita del mundo mundial Como villano de The Walkie Número 7 El límite impuesto Por los susurradores Justo cuando pensabas Que las cosas estaban yendo bien Ni de que no podían ir a peor Viene Alpha Y sus susurradores Y Traga Límite de estacas Con cabezas Pa' ti Pa' tu body Con todo el corazón Con todo mi amor Y todos nos quedamos en shock Porque muchos personajes importantes Se fueron al demonio Personajes a los que Les estabas agarrando cariño Y el hijo de Carol Que tú dices Dios mío Carol Se merecía la felicidad del mundo Pero Traga Vino el universo Y le dijo Pues toma una estaca Es cruel Pero así pasó Y fue un momento impactante En el que Si no lloraste No tienes corazón O al menos Si no te sorprendiste Así muy sorprendido Número 6 Muerte A causa del miedo Y sus consecuencias Junto con el balazo Al ojo a Carol Este momento Este picardo Porque ya no me la esperaba Ok Yo dije Madre mía Van a salir todos Vamos a salir todos Todo va a estar bien Mi salud mental Va a estar bien Pero no La vida dijo no El que el consejo de Carol Pase ahora justo Cuando todo se está En Que cuando todo Pende de un hilo Y el niño Se ha brutalmente mordido Hablo del momento De Alexandria Cuando la familia Y el supuesto interés Amoroso de Rick El nuevo interés Amoroso de Rick Están saliendo Cubiertos de tipas De zombie En Alexandria Y el niño Es brutalmente comido Recordando las palabras De Carol Y su madre Obviamente no quiere Dejar a su hijo morir O al menos No quiere dejarlo solo Y está en estado de shock Y se deja morder Y el otro hijo Ron De Harry Potter Ok no mentira Así se llamaba No Si Apunta a Rick Diciendo Ay esto es tu culpa Que no se que Permisión Dicen no ni mergas Y lo atraviesa Pero aún antes De que el niño Diera un balazo Y cuando Carol Se gira Y dice Papá Y se queda sin ojo Y yo No puede ser No Pero gracias a Dios De al guión Carol sobrevive Pero no por mucho Número 5 Lizzie Todo el capítulo Referente a Lizzie Es picardo Porque A mi entender A mi Forma de verlo Filosóficamente Ay madre mía Que no se habla Lizzie quedó Tan traumada Y destruida Con lo que estaba El mundo De que ella Decidió ver De que el mundo No tenía que ser malo O no era malo En realidad Sino de que los zombies Eran otro tipo de personas Otro tipo de seres Pero que aún tenía A las personas Ahí adentro Y por eso Jugaba con ellos Y pasaba la vida Con ellos Porque inconscientemente Su mente Para protegerla Dijo de que el mundo Era un lugar seguro Y de que no era Un lugar peligroso Y para mi Esto empeoró Cuando perdió A su padre Y perdió totalmente La cabeza Para después Matar a su hermana Y estaba dispuesta A matar A una Judith bebé Fue uno de los momentos Más impactantes En la historia Del mundo mundial Y mi momento favorito En el puesto Número 5 Porque no me lo esperaba Y además Que Carol Decide matarla Porque sabe Que no hay otra opción Y además Lizzie se queda Viendo a las flores Y yo lo entiendo De una manera Como que se da cuenta De lo que ha hecho Y por eso Carol está enojada Con ella Y ella Simplemente Acepta su destino Número 3 3 La muerte de Glenn Y sus consecuencias La muerte de Glenn Ya de por sí Fue un momento Epicardo En el sentido De que no te lo esperas Doloroso E impactante Porque dices Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Matado Ya A uno Antes de abatazos Y dices No va a pasar Nada más Pero viene Negan Y dice Sorpresa Y lo revienta Glenn otra vez Y yo de No molestes No estás Hablando en serio Pero sí Y la escena es tan brutal Tan fuerte Y tan sangrienta Que la adoras Pero la odias Y sufres Con toda esa escena Y sus consecuencias Porque Maggie Queda Hecha basura Y su odio Por Negan Seguirá hasta el final Hasta la eternidad Hasta el final De los tiempos Lo cual es Comprensible Obviamente Y a pesar de que Negan Intente resarcirlo Pues no es así de fácil Y sus consecuencias Buenas En el sentido De que a pesar De todo lo que ha pasado Negan Debe vivir Debe vivir Con el peso De sus acciones Y demostrar Que la civilización No está perdida Del todo Y de cierta manera Si funciona Número 2 El sacrificio De Rick El sacrificio De Rick Que es uno De mis momentos Favoritos Porque demuestra A Rick Siendo el mejor Protagonista Del mundo mundial ¿Por qué? Porque él A pesar de todo Lo que le ha pasado De haber sido traicionado De haber sido tratado Como un mal líder En ese momento Después de lo De los salvadores Él empieza a recordar Toda su vida Y la gente De su pasado Diciéndole Que está bien Que cometa errores Que está bien Que las cosas malas Pasen Pero también Que las cosas buenas Van a pasar Por más de que Todo se vea De la basura Y él Entonces decide Sacrificarse Dando Punto final A su idea A su opinión A su sueño Y para mí Es una culminación Perfecta Del personaje Pero parece Que no Porque después Va a volver a salir Y yo estoy contenta Obviamente Pero en ese sentido Cuando yo lo vi Yo estaba muy impactada Ajá Ok Número 1 El final De The Walking Dead The ones who left Para mí Este es mi momento Favorito De la historia Del mundo mundial Porque yo terminé Llorando Horriblemente Después de haber visto El capítulo final O incluso Estando viéndolo Estoy en plan Dios mío He visto esta serie Desde el inicio Hasta el final Porque Bueno Ahora estoy hablando De la serie principal Porque todavía Me faltan The ones who left Y la serie De David Dixon Porque estoy viendo Fear the Walking Dead Así que Eso Pero el punto Es de que Me dejó el corazón La patata a mil Y también me destrozó La patata Pero también Me dio ganas De vivir la vida Al máximo Es muy increíble Lo que me causó Esta serie Y su final Porque es un final Para mí al menos Al final Perfecto para la serie Y pues ya veremos Qué pasa con Daryl Qué pasa con todo el mundo Qué pasa con Rick Michonne Y con Jesús María y José Pero bueno Ay Dios mío Ay Dios mío Esperemos que todo vaya bien En todas las series Y en todos los proyectos Que se propongan Pero bueno Este fue mi top De momentos favoritos De The Walking Dead Y si tú tienes Otro top Otro número De tus momentos favoritos Pues compártelo En los comentarios Con respeto Y bueno Eso fue todo Espero les haya gustado Los jamón Muaca Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!